...porque mi Doge y yo estamos a su entera disposición para enseñárselo. Estuvo entonando esa canción, morena como la mía, no pinta el mejor pintor, se bajó del cielo un día, me enseñó lo que es amor. A todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a ti, el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a ti, el que tú me vas a dar. Son las cosas del destino, lo que ayer me pasó a mí, un pinchazo en el camino y me enamoré de ti. ...morena como la mía, no pinta el mejor pintor, se bajó del cielo un día, me enseñó lo que es amor. A todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a ti, el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a ti, el que tú me vas a dar.